¿Sabías que esto es para ti? ¿Sabías que hay un mensaje en el universo, una señal que te quiere mostrar el camino? Son las sincronicidades. Te muestran la fuerza, energía y creatividad que hay dentro de ti. Y piensa que si algo lo deseas es porque existe esa potencialidad en el universo. O sea que respira e inténtalo de nuevo. Confía en ti. Tú puedes. Te lo mereces. Hoy vamos a ver un recurso para construir y afianzar tu merecimiento. Y es que la distancia entre tu deseo y su manifestación está en tu falta de merecimiento. Si tienes un deseo, un anhelo, es porque existe esa posibilidad, esa potencialidad en el campo cuántico. Pero eres tú, es tu falta de merecimiento que hace que no conectes con tu anhelo y la manifestación de él. Y se debe a las creencias inconscientes de nuestra mente. O sea que desde aquí te aconsejo que revises tus creencias que has recibido de tu familia, de tu educación que te limitan. Pero eso sí, sin que seas consciente. Por eso haz un trabajo de introspección y pregúntate. ¿Qué es lo que quieres y no tienes? ¿Qué creencias, qué ideas has recibido que afianza tu no merecimiento? De que aunque quieras tenerlo, aunque lo desees, a la hora de la verdad no te sientes merecedor de ello, importante. Y esto se debe a que al final la fuerza más grande es la fuerza de nuestra fe, la fuerza de creer en nosotros mismos. Este mensaje es para ti. Te lo mereces, de verdad. Te lo mereces. Y te aconsejo que tomes papel y bolígrafo para más adelante tomar nota y aprender de este recurso. Pero recuerda que permítete aceptar lo bueno, tanto si crees que te lo mereces como si no. Tenemos que trabajar con el merecimiento. Y es que la creencia de que no somos merecedores es nuestra resistencia a aceptar el bien en nuestra vida, la abundancia que nos merecemos. Eso es lo que nos impide tener lo que deseamos. Conectar, canalizar con nuestro deseo. También recuerda, y hay que decirlo aquí, que co-creamos con el universo. Canalizamos esa fuerza. Pero primero has de conectar con tu anhelo, con tu deseo, con tu merecimiento. Y es que, ¿cómo vamos a recibir si creemos que no nos lo merecemos? Y es que no se manifiesta lo que quieres, se manifiesta lo que eres. Atraes lo que tú eres. Y para ser, tienes que creer. O sea que, di en voz alta. Me abro para recibir nuevas fuentes de abundancia. Repitamos. Me abro para recibir nuevas fuentes de abundancia. Y cierra los ojos y siéntelo, visualízalo, siéntelo desde tu corazón. La segunda vez que lo repitas. Cierra los ojos y di, ahora recibo mi bien, tanto de fuentes esperadas como inesperadas. Te abres al fluir de la vida, al saber vivir en la incertidumbre. Dí en voz alta y cierra los ojos. Soy un ser ilimitado, espiritual, que acepta de forma ilimitada los bienes provenientes de una fuente ilimitada. Soy un ser ilimitado, cuántico, espiritual, que acepta de forma ilimitada, abundante, los bienes provenientes de una fuente ilimitada. Pero recuerda que te lo tienes que merecer, pero antes, ¿estás dispuesto a perdonar? ¿A cambiar tu perspectiva? ¿Entender que todo ha sido un malentendido? ¿Estás dispuesto a meditar, a aceptar? ¿Cuánto esfuerzo mental estás dispuesto a hacer para cambiar tu vida y convertirla en la que realmente deseas? Esto es un esfuerzo, un trabajo personal, pero que al final lo que va a hacer es que conectes contigo mismo. Merece la pena. Nunca mejor dicho. Cosas que podemos hacer. Haz lugar para lo nuevo. Es ley del universo. Para recibir, primero tiene que haber un espacio donde puedas recibir. Todo fluye. Acepta, ¿cómo no? Con amor las facturas. Eso es energía, aceptar que por el pago de un servicio, de algo, estás recibiendo algo. Es energía, es un dar y recibir. Te abres a la energía del universo. También, adiós envidia. Regocíjate por la buena suerte ajena. De esa manera, conectas con la abundancia. Abre los brazos. Demuéstralo a través de tu cuerpo. Reconoce la prosperidad que hay en ti. Reconoce la abundancia alrededor de todos nosotros. Pero que no la queremos ver. Simplemente, reconoce la prosperidad en ti. Conecta, elige la prosperidad. Podemos elegir. Elige ser próspero. Y recuerda, ¿estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a meditar? ¿Cuánto esfuerzo mental estás dispuesto a hacer para cambiar tu vida y convertirla en la que deseas? Por lo tanto, lo primero es empoderarte, es tomar conciencia. Y ahora sí. Vamos a conectar con la energía del once, de la creación, de la fuerza, de la espiritualidad. Y repite durante veintiún días estas afirmaciones por la mañana, al mediodía, antes de dormir. Escríbelas mejor. Léelas en alto. Y apréndelas de memoria. Y te digo una cosa. Son de Luis Hey. Una gran admiradora. Bueno, primero, me doy permiso para hacer todo lo que puedo ser. Repito, me doy permiso para hacer todo lo que puedo ser. Me doy permiso para hacer todo lo que puedo ser. Merezco lo mejor de la vida. Merezco lo mejor de la vida. Merezco lo mejor de la vida. Me amo. Me amo. Me amo y aprecio a los demás. Amo y aprecio a los demás. Me abro a las alegrías de la vida. Me abro a las alegrías de la vida. Creo paz y armonía en mi interior y a mi alrededor. Creo paz y armonía en mi interior y a mi alrededor. Yo me merezco todo lo bueno. No algo, un poquito, sino todo lo bueno. Tú te mereces todo lo bueno. No algo, un poquito, sino todo lo bueno. Ahora disuelvo cualquier pensamiento negativo o restrictivo. Ahora disuelvo cualquier pensamiento negativo o restrictivo. Me libero y disuelvo todas las limitaciones del pasado. No me ata ningún miedo ni limitación de la sociedad en la que vivo. Me libero y disuelvo todas las limitaciones del pasado. No me ata ningún miedo ni limitación de la sociedad en la que vivo. Mi nueva forma de pensar se convierte en nuevas experiencias. Se manifiesta. Mi nueva forma de pensar se convierte en nuevas experiencias. Ahora sé y afirmo que formo una unidad con el próspero universo y la prosperidad. El universo está dispuesto a manifestar mis nuevas creencias y yo acepto la abundancia de esta vida con alegría. El universo está dispuesto a manifestar mis nuevas creencias y yo acepto la abundancia de esta vida con alegría. Y recuerda que al final lo más importante es seguir también la ley para crear un buen karma en tus acciones. Creando la buena intención siempre todo esto es según la ley y ya te digo no me creas sino que realmente experimentalo. experimentalo y la ley cual es no pienses en hacer a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a ti. Con lo cual crea en ti y en el universo. Estamos co-creando con él. Gracias. Gracias.